La Jueza. Usted me está diciendo que la misma psicóloga le dijo que no hiciera lo que usted está haciendo. Lo que estamos haciendo. Que pasen a la psicóloga Pamela Lagos. Bienvenida Pamela. Hablemos del tema que estábamos cuestionando recién. Hoy ya está en auge, ¿cierto? Y es posible realizar la tuición compartida con los padres. Sin embargo, esta zona no se puede pactar de común acuerdo al separarse de los papás. Y me imagino que hay un requisito básico mínimo que es la estabilidad. Porque los tribunales siempre se preocupan mucho de la estabilidad de los niños. Los niños no los mueven cada rato de casa en casa, de familia en familia. Es algo que me parece que en este caso no se está respetando. ¿Por qué tienen que ser de común acuerdo? ¿Y por qué tú lo has tratado de aplicar antes? ¿Por qué los tribunales no lo dictan? No sé cómo se llama. No lo ordenan. No lo ordenan, gracias. Es porque los papás requieren un nivel de coordinación muy alta para poder hacer que esto funcione para los niños. Como los niños necesitan tanta estabilidad, necesitan que los papás estén constantemente en contacto, que se regulen entre los dos, que pongan las mismas normas, que los dos tengan un lugar estable para los hijos. Por lo tanto, que se genere una estabilidad en los niños igual, pese a que pasen, en algunos casos, una semana y una semana. Por eso es que para eso necesitan un nivel de fiato en esta pareja parental tremenda. En este caso, en este caso, tenemos estos papás que se han, literalmente, me voy a disculpar, pimponeado a esta niña de un lado a otro durante seis meses para allá, seis meses para acá. Y en donde esta niña ya tiene diez años, entonces está sabiendo perfectamente cómo manejar esta situación. Por lo tanto, le cuenta al papá lo que ella quiere contarle al papá, de lo terrible que es estar con la mamá. Le cuenta a la mamá lo que ella quiere contarle a la mamá, de lo que no le gusta de estar con el papá. Y ha hecho cambios siempre mediados por ella. Salvo el primero, tengo entendido que la mamá toma esta decisión. Sin embargo, después aparece que yo iba donde mi mamá y mi mamá tenía tela en la pieza. Entonces me fui con mi mamá. Y después yo quería hablar con mi papá porque mi papá se fue a vivir a un lugar, a un pasaje, en donde estaban todas mis amiguitas. Entonces ahora vuelve con mi papá. Y ahora está nuevamente diciendo que a lo mejor quiere venir con la mamá porque el papá se va a cambiar a un departamento. Entonces ella no sabe si quiere ir al departamento. O sea, los está manipulando. Para todos lados. Y porque ustedes están dejando que así suceda. Sí. Y eso es lo peor que le pueden hacer a un niño. Otra vez pasa lo mismo que estamos priorizando la solución de ellos ante los problemas o lo que necesita el niño. Y ese es el gran tema. En todos los divorcios pasa lo mismo. En todas las separaciones pasa lo mismo. Y los niños son los que sufren las consecuencias. Es un gran tema que estás tocando, Marla, por preguntar a Pamela porque sí, pues pasa eso, que al divorciarse ambas partes quedan con una sensación de culpa porque le destruyen este hogar a estos hijos. Entonces tratan de, o tratamos todos, de complacer a nuestros hijos de la mejor forma posible. Sin embargo, esa complacencia termina siendo perjudicial para los niños porque no es lo que los niños necesitan, ¿no, Pamela? Porque los niños, a ver, la mayor muestra que tienen los niños de que los papás los cuidan y los protegen es que los estructuran, es que los ordenan, es que ellos toman las decisiones. De hecho, impresionantemente, si uno habla con niños y si uno se da el tiempo de conversar con los niños, porque por lo general los adultos lo que hacemos es interrogar a los niños. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? Na, na, na. Pero si uno conversa con los niños, una de las cosas que surgen en las conversaciones es, mi mamá me quiere porque me hace hacer las tareas, mi papá me quiere porque me hace acostarme a cierta hora, y entienden que el orden tiene que ver con el cariño. Lo que pasa es que uno no se los pregunta muy seguido, pero aparece. En este caso, hay un manejo de la información que está haciendo esta niña, y lo está manejando muy bien, porque le pasa, y ella está súper confundida, obvio, porque cuando está con el papá, va los fines de semana con la mamá y la mamá pasa todo el día con ella. Entonces lo pasa súper bien y quiere irse a vivir con la mamá. Y después está con la mamá y se da cuenta que la mamá no está todo el día con ella, que de hecho está mucho tiempo sola, por lo tanto quiere volver con el papá. Y porque además cuando está con el papá los fines de semana lo pasa a regio. Vuelve con el papá y se da cuenta que nuevamente hay estructura, que hay cosas que no le gustan, que pelea con los hermanastros, entonces quiere volver. Está empezando a manejar esto de una manera impresionante. Incluso maneja cosas como... Sí, porque yo ahí me fui a vivir con mi papá porque hoy tenía 85% de asistencia, la subí a 95%, que son información que tienen ellos, y que son los mismos argumentos que hemos escuchado acá de parte de ellos, porque ella escucha, internaliza y usa la información a su antojo. Y cuando se aburre, está en la casa, quiere cambiar y dice, no, mejor me voy con mi mamá porque estoy más cómoda, porque... Entonces se aburre de una cosa y va a... Es típico también de los niños. Los niños se aburren de una amiguita y se hacen amigas de otra. Se aburren de... El problema es que hoy día tiene 10 años y por lo tanto el juego es sobre dónde me compran más helado, dónde me dan permiso para acostarme más tarde, pero el problema es o va a surgir cuando cumpla, como dices tú, 15 años. Cuando necesiten ordenarla, porque ella ya va a saber manejar esto muy bien. Y hay algo que se habla poco, pero detrás de eso, detrás de esta falta de estructura, detrás de esta manipulación que ella está aprendiendo, también hay una sensación de culpa tremenda. Porque como ve que los papás se la pelean para un lado y para el otro, cuando está con la mamá, siente culpa, porque quiso estar con la mamá y dejó al papá. Cuando está el papá, con el papá siente culpa. Y en eso, tengo que decirle, ustedes no lo han manejado nada de bien. Porque como se enojan con este ir y venir de la niña, han terminado diciéndole cosas como, cito, textual de la niña. Si te vas de nuevo con tu mamá, no me estés llamando que querés volver, porque yo no te voy a buscar más. Malas frases. Los niños necesitan sentir que sus padres son incondicionales. ¿Se porten bien o se porten mal? ¿Soluciones? Orden. Estructura en esto. ¿Le puedo entregar una carta que le hizo mi hija a la mamá? Sí, por supuesto. Su hija la adora. Le encanta estar con usted. Ha aprendido muy bien a manipularlos a los dos. Y acá hay dos papás que la quieren mucho. Hay dos papás que cometen errores. Pero no estamos hablando de una niña que se sienta poco amada por ninguno de ustedes dos. Estamos hablando de una niña que sabe muy bien cómo manejarlos a ustedes dos. Y si hay algo que yo acá le recrimino a los dos, que es tomar en cuenta esa forma que ella tiene de manejarlos. Hay algo que le voy a recriminar directamente al papá. Que la misma niña me dijo, porque es solo para que entiendan que una niña de 10 años tiene las cosas más claras de lo que uno cree. Me dijo, cuando yo le digo a mi mamá cosas, mi mamá me dice, uy, tú cuentas historias acá y cuentas historias donde tu papá. En cambio, cuando le cuento a mi papá, mi papá me cree. Claro, si ella está funcionando así y los tiene leídos a los dos, sabe perfecto qué tiene que decirle a cada uno. Sabe perfecto cómo manejarlos. Sabe perfecto cómo irse cambiando de casa porque resulta que las amiguitas ya no van a estar cerca, porque tiene tele en la pieza, porque no le gusta vivir con los hermanastros. Pero son ustedes los que tienen que entregarle orden a esta niña, que ella entienda que va a vivir bajo las reglas de ustedes, no bajo las de ella. Y para eso, lo primero, tienen que dejar de enojarse porque resulta que me dijo, que resulta que la mamá justo ese día me llamó y el otro día no. No, tienen que dejar de entre ustedes estar viendo lo terrible que encuentran que es el otro porque acá no hay ningún papá terrible. Ninguno de los dos. Sí se le puede recriminar a la mamá que la mamá la dejaba mucho sola. Es verdad. Y la mamá lo reconoce y eso no puede volver a pasar. Sí se le puede recriminar al papá que el papá maneja la información con la hija y le entrega una cantidad de información que no corresponde. Y eso tampoco tiene que volver a pasar. Sin embargo, la única que está saliendo perjudicada acá con este jueguito que ustedes dos han ido armando es su hija. Y ustedes no se han dado ni cuenta de que ella con 10 años sabe perfectamente cómo manejarlos. Sabe perfectamente qué hay detrás de esas frases que ustedes le dicen. Sabe perfectamente que cuando uno de ustedes dos habla mal del otro, lo hace para que ella se influencie, es mucho más inteligente de lo que ustedes creen. Pamela, ¿te parece una buena solución? A ver. Aparte de la base que yo creo que la tuición compartida, bien ejercida, es una maravilla para los niños. Es fantástica. Porque a pesar de mi condición feminista, yo he sostenido siempre y seguiré sosteniendo que con el divorcio, en general los que más pierden son los papás. Porque las mamás, por lo general, nos quedamos con los hijos y los papás son los que pierden la cotidianidad, el día a día con los niños. Entonces, tener una solución compartida donde los niños pueden estar cierto tiempo con la mamá y cierto tiempo con el papá, es lo mejor que puede pasarle a un niño desde mi punto de vista. Pero sin embargo, lo que agrega Pamela, que es un requisito esencial, básico, para que esa solución compartida sea buena para el niño, y el niño pueda disfrutar de todos los beneficios que significa tener una relación tanto con el papá como con la mamá, tiene que ser organizada, coordinada. Sería, y a eso voy al punto, sería bueno que se turnaran a lo mejor seis meses, seis meses, o cuatro meses, cuatro meses, pero que se pusieran de acuerdo en las reglas que se van a tener en la casa y que esas reglas fueran comunes en ambas casas. Yo voy a plantear exactamente lo mismo. Adivine. La visión compartida, como dices tú, requiere un nivel de coordinación extremo y datos para algunos papás, incluso se están haciendo aplicaciones telefónicas para los papás que la tienen una semana y una semana, en donde se van poniendo los horarios, qué tiene que llevar de colación, si hay algún castigo o no, para que estén lo más coordinados posible. En este caso, no se puede hacer así porque los papás viven relativamente lejos. Ya. Entonces, va a haber un problema ahí. Sin embargo, tenemos una niña que ya ha estado viviendo durante dos años, seis meses y seis meses. Cosa que podría haber sido un beneficio tremendo para ella. El único problema acá ha sido que la responsable de estos seis meses ha sido ella, que la responsable de estos cambios de casa ha sido ella. Si ustedes le quitan esa responsabilidad, que ella ahora la siente con una presión tremenda, lo primero que ella me pide, y quiero que los dos escuchen esto, es no tener que decidir cuando me pongo a hablar con ella. Me dice, me dijeron que yo tenía que decirte si yo me quería quedar con mi papá o mi mamá. Yo no quiero hacer eso. Imagínense el nivel de angustia que sentía esta niña. Imagínense el nivel de tener que decidir con cuál de las dos personas que me van a sostener en la vida me van a dejar. Quítenle esa responsabilidad. Tómenla ustedes. Si la decisión es seis meses, seis meses, que ella entienda que esa decisión es de ustedes. Y que ustedes son los que deciden y ustedes son los que cambian o no esa decisión. No ella. Porque hasta ahora la presión es demasiado para ella. ¿Algo más? Eso nada más. Muchas gracias. ¿Qué piensas al respecto? Sería lo mejor. Sería lo mejor, pero que se cumpla. O sea, es que si lo acordamos, lo hacemos por escrito. Y vaya nada. Nada más a querer palabra. ¿Qué opinas de usted? Que se cumpla. Que lo intentamos antes y no pudimos llegar a acuerdo. Sí, porque no estaban funcionando como corresponde. Fue lo que hablamos. Fuimos a un centro de PPF San Lucas donde le explicaron a Javier lo que pasaba con la información que le entregaban ahí. Y no sé, o sea, si él se compromete a no seguir entregando la información en realidad que no corresponde, yo no tengo ningún problema. Por algo, por el bien de mi hija, accedí también que viviera con él. Porque no estuviera tan solo. Espero que usted haya entendido todas las explicaciones que dio nuestra psicóloga. Y por lo demás, señora, es un hecho bastante real y concreto que no importa lo que los padres digan del otro. Finalmente los niños sacan sus propias conclusiones cuando van creciendo. Y los que pierden son los padres que dieron la información equivocada. Sí lo sé, por eso nunca lo he hecho. Los hechos van rebatiendo cada uno de los dichos del otro papá. Si este caballero dice cosas suyas, que su hija en los hechos viviendo con usted comprueba que no son reales, el que va a perder es él. Y a la inversa también. Si usted habla mal de él y la niña viviendo con él se da cuenta que lo que usted está diciendo no es correcto, la que va a perder es usted. ¿Sí? Perjuicio del daño que se le puede causar a la niña. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo sí. ¿Seis meses y seis meses? Sí. ¿Es factible? Visita por medio, fin de semana por medio, visita que se cumplan, Andrea, por favor. Para ambos lados, cuando la niña esté seis meses por usted, fin de semana por medio. No, es que deje a Ana ahí esperando. Llamé a Javier y le expliqué que ese fin de semana me tocaba trabajar. Andrea, por favor, la niña, cuántas veces me llora que tú no llegas y yo ahí consolándola. Hablábamos, hablábamos sobre la manipulación. Hay que ser tolerante. Si la señora tiene un trabajo y estudia, probablemente no va a poder cumplir con todo los fines de semana. Ahora, si eso es un acto reiterativo, preocupad. No, era los fines de semana. No, era los fines de semana. El fin de semana por medio. Se puede negociar y decir, no puedo este fin de semana, lo cambiamos para el próximo. Con buena voluntad se soluciona todo. Y si va, es que buena voluntad, ¿sabe con qué? Focalizando que todo lo que ustedes están haciendo es en beneficio de la niña y no de ustedes. Eso es lo que queremos, que la niña esté bien. Mi hija me pide ver a su mamá también. Llora conmigo. Pero hablábamos de la manipulación de su hija. Por eso, pero yo la veo por ella. Ella quiere ver a su mamá y si no viene en más de un mes a buscarla, no es problema. Javier le había fin de semana antes pasado. Andrea, fue este fin de semana antes pasado. Los ángeles, tú misma dijiste que iba a ir a un casamiento. Este fin de semana no pude ir porque me tocó trabajar y te dije, voy el próximo fin de semana. Maravilloso. Cuando uno de los padres la tenga y el otro no cumpla con el régimen de comunicación constancia de Carabineros. Eso puede llevar a la larga a perder el cuidado personal de un niño. Exacto. Así que tengan conciencia y respondan como corresponde. Ya. Ya. Hacemos entonces un acuerdo en que los padres establecen una actuación compartida. Que la niña permanecerá bajo el cuidado del padre seis meses y luego bajo el cuidado de la madre seis meses. Correspondiendo al otro padre que no vive con la niña, fin de semana por medio como régimen comunicacional y directo. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. La producción de nuestro programa va a proceder a redactar este acuerdo y serán citados a notaría para su firma. Acogida la demanda, este caso está cerrado. Recuerde que al minuto de separación de los padres ellos pueden voluntariamente acordar tuición compartida. No puede un tribunal ordenarla aunque alguno de los padres la solicite.